Escúchame mami linda, doy lo que te quiero y lo decir, escúchame consellas, lo que yo siento por ti. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se ponen, piel dorada y morena, quiero rayos de azul. Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se ponen, piel dorada y morena, mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina, cuando caminas tú, me vuelves no y no, quiero comerte un poquito a poco. Sentado en la playa con esa boquita, rota como el carmín, girosamente yo a ti me acercaba, tu aroma yo sentí, entre tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad, un poco refleja en un mar de belleza, difícil de olvidar. Escúchame mami linda, que te quiero y lo decir, escúchame consellas, lo que yo siento por ti. Oye mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido, por eso te pido que vuelvas, y simplemente quiero decirte que... Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se ponen, piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina, cuando caminas tú, me vuelves loco, quiero comerte muy poquito a poco. Escúchame mami linda, que tiempo que te ando buscando, hoy lo que te quiero yo necesito, escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina, cuando caminas tú, me vuelves loco, quiero comerte muy poquito a poco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!